Llegamos al tercer y último bloque de nuestro programa de hoy. Junto a él te traemos lo que fue el acto de donación de HOMU a una escuela técnica de Formosa. Bueno Presidente, ¿la primera que viene a Formosa? No, ya había venido antes, conocía, pero hacía rato que no venía y me quedé sorprendido, muy muy contento de cómo está Formosa. Me imagino, como siempre decimos nosotros, los empresarios generalmente tienen días buenos, días malos, como todo ser humano, pero hoy es un día que me imagino que le ha de llenar el alma estar acá en Formosa. Sí, estos son los días, antes lo dije, que justifican el seguir trabajando hacia el futuro. Cuando uno ve las caritas de estos chicos y la pasión que le ponen a seguir forjando un futuro de educación y de trabajo, indudablemente uno se va reconfortado y con la obligación de hacer un poquito más. En el caso de esta escuela, nosotros arrancamos con algún apoyo de material didáctico y herramientas y hoy estamos con vehículos y creo que tenemos que afianzar esta relación para seguir creciendo y eso indudablemente como argentino nos tiene que poner contentos. Me gustaría que le repita para la teleaudiencia del programa, el programa que usted decía hoy en su discurso, el programa con el cual están trabajando, que forma parte de Toyota. Bueno, nosotros tenemos este programa de vehículos que se llama Poner tu futuro sobre ruedas, donde damos vehículos para fines técnicos y hoy conté que estamos haciendo una prueba piloto en la provincia de Buenos Aires para atender ese problema que es los chicos que tienen que abandonar el secundario. Entonces le estamos dando una beca y junto con un programa de educación en tres cuatrimestres puedan terminar el colegio secundario y tener una salida laboral mejor. Junto con HOMO, el concesionario de acá de Formosa, ya estamos trabajando para ver que en un futuro no muy lejano poder replicar ese programa acá en la provincia de Formosa y ayudar a esos chicos que a lo mejor no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de poder recibir la ayuda y terminar un colegio secundario. Entonces nuestra responsabilidad social es estar con ellos y ayudarlos a que tengan las mismas posibilidades que hemos tenido nosotros. Quiero aprovechar su tiempo un ratito y que le comente a la provincia cómo está Formosa con respecto a lo que tiene que ver con Toyota, o sea en este caso con la concesionaria oficial que tenemos acá, que es cómo está la provincia Formosa con respecto al mercado de las otras provincias. La verdad que está muy bien, nosotros vemos algo que va creciendo, hoy veníamos hablando con los directores del concesionario, ya están superando las 100 unidades por mes, hay 6 chicos de estas escuelas trabajando ya en el concesionario, entonces indudablemente hay un proceso de crecimiento fuerte y por el otro lado una relación muy buena entre los clientes de Formosa y nuestra marca, así que personalmente asumo el compromiso de seguir cuidándolos a esos clientes que nos permiten crecer y hacer este tipo de cosas y poder seguir desarrollando un negocio mejor en Formosa que yo estoy seguro que tiene futuro y después de ver los chicos que tienen acá no me cabe ninguna duda que ese futuro va a ser mejor. Sí, presidente, un dato de color. Hay un chico que se llama Gastón Renzo Gastón Yulán, es un chico que estudió en una escuela técnica como esta, pero a 170 kilómetros de acá, bajo un árbol y está en una de las empresas, se me pone toda la piel de gallina porque es un dato de color que a lo mejor por ahí le puede llenar el alma también a ustedes. Está en la fábrica de ensambladora de Toyota, en la provincia de Buenos Aires, es un chico que nació acá a 170 kilómetros y trabajan a veces sin luz y forma parte del plantel de Toyota Argentina, ese era un dato de color que le quería brindar a usted también. La verdad que a mí me pone muy contento y creo que ese es el ejemplo que le tenemos que dar a todos porque a veces cuando uno va a algún lado y nos ven, uno cree que un presidente salió de otra galaxia o viene de un plato volador y honestamente yo también salí de un hogar que no era muy favorecido y la única diferencia fue que trabajé fuerte como Gastón para poder llegar a cumplir su sueño. Entonces me llena de satisfacción saber que esa filosofía que dijimos acá, que el esfuerzo y la mejora continua nos permite cumplir sueños. Si Gastón lo pudo hacer, yo lo pude hacer, creo que todos tenemos que trabajar para hacerlo. La última, presidente, un momento suyo para agradecer a la institución y persona que usted quiera, por favor. No, le agradezco muchísimo a la Escuela 7, a la Escuela 10, a toda la gente de gobierno que trabajó, como decía antes, esto no se puede dar si no hay una articulación perfecta entre el sector público y el sector privado. Y creo que acá todos nos hemos despojado de cualquier egoísmo para poder darle a estos chicos un futuro de enseñanza y capacitación. Así que me pone contento de que si pudiésemos replicar estos ejemplos más seguido, iba a ser mucho más rápido el camino de la mejora de Argentina. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que para nosotros es un honor y feliz de este día de lo que les queda estar acá en Formosa. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar, porque al estar acá indudablemente ratifican ese compromiso como es la educación y que es lo principal para estos chicos. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, la verdad, felicitaciones primero, gracias por la invitación. Y me imagino que ha de ser un día inolvidable, ¿no? Al contrario, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad de Formosa, educativa. Bueno, esta donación es un anhelo que se hace realidad después de mucho tiempo. Venimos trabajando con Toyota y con la escuela, con la P7 y la 10. Y bueno, hoy se hizo realidad, así que estoy muy contento. Bueno, ¿sabes qué le quería? Porque le vamos a dar una primicia al presidente. Hay un chico, el subteniente Perín, que está en la fábrica de ensambladora, un técnico electromecánico nacido allá, que está en Toyota. Quería compartirlo eso con vos y demostrar que Formosa realmente, cuando nos juntamos todos, vale la pena tirar para adelante. Sí, señor. Nosotros hoy actualmente tenemos cuatro pasantes que son de la P7, que están trabajando ya con nosotros y que van a ser nuestros futuros técnicos. Así que se reciben los chicos, tienen la puerta abierta para poder ingresar a la concesionaria. Bueno, Marcelo, el momento tuyo para agradecer al equipo de trabajo que estuvo laburando todos estos días, me costa a mí, a la empresa e institución a que vos quieras, por favor. Bueno, quiero agradecer a Toyota Argentina, al presidente Herrero por haber venido a Formosa. Yo sé que tiene una agenda muy complicada y ha hecho un lugarcito para la niña Formosa. Y a todo mi equipo que ha trabajado duramente, gerentes, técnicos, vendedores, recepcionistas, todo el equipo estuvo trabajando para que este evento se haga realidad. Muchísimas gracias, disfrutaron este hermoso día. Gracias, Feli. Gracias. 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 Gracias.